La asociación voluntaria de Guaí firmó un convenio marco con la UMBES. La Facultad de Economía brindará un asesoramiento financiero a los emprendedores con discapacidad asistidos por voluntarios Guaí. La firma de acuerdo representa un avance muy importante para la formación de los miembros de la asociación, quienes también forman parte del proyecto VARETE de la Fundación Saraquí, que busca fomentar el emprendedurismo para las personas con discapacidad, indicó el presidente de la Asociación Voluntaria de Guaí, Nelson Prieto. Prieto señaló que el acuerdo igualmente tiene por objetivo llevar adelante proyectos en conjunto en áreas de interés común, establecer alianzas e implementar programas de formación profesional y capacitación. Muy feliz, muy contento porque esto es un paso más que importante para la asociación, poder trabajar con las instituciones y en este caso con una facultad, con una universidad con tanto prestigio, que es la UMBES, y la facultad, este acuerdo con la Facultad de Economía, que va a ser de mucha utilidad para los emprendedores principalmente, quienes están dentro del proyecto VARETE de la Fundación Saraquí, que está llevando adelante esta maravillosa propuesta, que le da como una fuente de trabajo a las personas con discapacidad y a sus familiares. Estuvimos trabajando con lo que es la parte de producción, la parte de mejoramiento de los productos, de sus emprendimientos, y bueno, ahora toca saber administrarlos. Principalmente, todos aquellos emprendimientos que quieren formalizarse, que es la meta de este proyecto, la formalización, muchos de ellos ya están vendiendo al mayorista, están vendiendo en gran cantidad sus productos, entonces, lo que es con la ayuda y el apoyo que nos van a dar, ese acompañamiento que nos va a dar la universidad, la Facultad de Economía con sus alumnos, es poder hacer las gestiones, preparar, saber preparar los documentos, presentar los documentos a tiempo, cuáles son los documentos que son de utilidad, entonces, todo eso, los alumnos con los docentes, quienes están culminando la carrera, van a estar haciendo un acompañamiento personalizado a cada emprendimiento. ¿Cuántas personas o cuántos miembros del voluntariado forman parte del proyecto Varete Sarakí, Nelson, que van a beneficiarse también con esta firma? Y hay un promedio de casi 70 emprendimientos de personas, no solamente del voluntariado, sino que son personas con discapacidad y familiares, ya que se dividen tres grupos, tres encargados que están acá en Villarrica, y bueno, la idea es justamente eso, que puedan participar todos, luego, en este fin de mayo, creo yo que ya vamos a estar teniendo el primer encuentro entre los alumnos y los emprendedores, los familiares, para posteriormente ya quedarse cada alumno como una responsabilidad, ¿verdad?, de seguimiento a cada emprendimiento.